No duermo en la noche No duermo en la noche La mierda me preocupa en mi cabeza Un poco empanada, un poco desvelada No hay arroz en la calle Caminos sin destino en esta tarde Un poco empanada, un poco desvelada No sé cómo pensar ni lo sé empezar No sé qué pensar ni dónde empezar